A ver, quizás tienen razón en no creer, porque son 15 años de conflictividad. Yo te confieso que para mí no fue nada sencillo ir a la reunión de ayer. Eso es la verdad. Y yo no me caracterizo por mentir, no puedo hacerlo. Pero creo que bien vale la pena el esfuerzo. Bien vale la pena tratar de sentarse, tratar de conversar. Bien vale la pena por la libertad de los presos políticos. Conversar para que ellos puedan estar en libertad, para que este país se pueda unir, para que seamos una sola nación y no un país con dos naciones. Yo creo que vale la pena el esfuerzo. Y vale la pena además hacerlo con honestidad, con sinceridad. Yo sí creo, yo tengo que creer en que se va a lograr la libertad de estos ciudadanos que en definitiva están presos de modo injusto y que hay que escuchar a los demás. Porque todo el país, todo sin excepción, tiene exactamente los mismos derechos y las mismas necesidades.